Vivir en México, gran lujo para cualquiera, centro de la corrupción también es centro de América, más de 100 millones compartiendo el mismo suelo, y son unos cuantos quienes deciden a quién venderlo, somos analfabetas comparado a las potencias. Porque vivos te los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos te los llevaron, vivos los queremos. Para nosotros, a casi un año de una lucha constante en la exigencia a la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos por el Estado, pues seguimos firmes en la convicción de que los vamos a encontrar, principalmente hoy con los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde nos queda claro que a través de los estudios que realizaron, no sucedió nada en el basurero de Cocula, como lo hacía ver el ex procurador en su verdad histórica. Para nosotros como padres de familia es un resultado muy importante, porque no podemos nosotros seguir en esta forma en nuestro país creyendo que las autoridades van a hacer algo para resolver este problema. Entonces, queremos decirle al mundo de que nosotros, al año de los hechos, seguimos convencidos de que tenemos la razón y que vamos a encontrar a los jóvenes. Y que si no es así, bueno, pase el tiempo que pase, nosotros los vamos a seguir buscando, porque sabemos que están vivos y definitivamente nadie nos va a disuadir de seguir buscando. Es el resultado de la conquista y su leyenda, solo una opción y es el vender lo que nos queda, si no es por la buena, es por la fuerza, de norte a sur somos testigos del saqueo, y también hay cómplices principalmente del gobierno, maldito aquel que diga, está con el pueblo, y luego lo traiciona a cambio de unos cuantos pesos. Tenemos claro que el gobierno de México le apuesta al cansancio de los padres de familia, y por eso hoy al resultado que dan los expertos, pretenden nuevamente con su campaña de engañar a la gente diciendo que sí se quemaron en el basurero y que van a empezar otros nuevos peritajes. Para nosotros, si los peritajes que ellos realizaron y les dieron su verdad histórica, ¿por qué volver a hacer otros peritajes? Entonces están aceptando que no hicieron bien su trabajo. Y nosotros, el plan de acción que tenemos ya listo para este aniversario, pues es el siguiente, primero convocamos a la sociedad mexicana en México y en el mundo, donde se encuentre un mexicano, que este 15 y 16 de septiembre no hay nada que festejar, no hay nada que ir al Zócalo, a los parques donde se festejaba esta fecha, porque no tenemos independencia desde el primer momento en que se cree que se luchó para liberarnos. Fueron españoles quienes lucharon y son españoles los que nos siguen gobernando. O sea, el poder sigue estando en las mismas manos. Entonces para nosotros es bien importante que todos los mexicanos entiendan o se den cuenta de que no hay nada que festejar. Y que si vamos a ir a dar el grito que no sea viva México, que sea justicia, o nos faltan 43 mil miles. El día 26, que es el aniversario ya de la desaparición forzada, de la pesadilla para los familiares, para los alumnos, pues tenemos una acción. Primero iniciamos el 23 de septiembre con un ayuno de 43 horas. Para culminar el 25 y el 26, que es la fecha fatídica para todos los mexicanos, vamos a culminar esa jornada global, nacional e internacional, con una mega marcha de los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México. Iniciando a las 8 de la mañana para concluir en la tarde con un mitin en el Zócalo de la capital. Porque para nosotros es bien importante que el país sienta ya el descontento de la sociedad y que todos juntos gritemos, ya basta, ¿no? En ese momento en el Zócalo de la ciudad, porque es el corazón de nuestro país. En lo político, en lo social, en lo económico, en todos los aspectos es el corazón. Y bueno, lo que queremos nosotros es paralizarlo. Que sienta el gobierno de Enrique Peña Nieto que ya no estamos conformes. Que ha llegado el momento de ajustar cuentas. Y que bueno, esto lo vamos a lograr a través de la unidad de todos los mexicanos. Quiero ver esos cuños en la de la gente que resiste esta tarde. Porque estamos aquí por una razón. Y es por la lucha de los pueblos. Por una vida digna. Por todo lo que queremos cambiar en este mundo. Porque se hace desde los barrios, desde las poblaciones, desde todas las partes del país. Es que podemos generar un cambio. Pero hay que también... No podemos quedarnos en la esperanza de que aparezcan. Van a aparecer, pero no termina ahí. Porque si aparecen y dejamos de luchar, se va a volver a repetir. Entonces la convocatoria es esa, ¿no? De que este 15 y 16 de septiembre no gritemos viva México. Gritemos nos faltan 43 y justicia. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación comida. Y castigo a los culpables. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación comida. Y castigo a los culpables. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los más centrados serán venganos. Quiero declarar el pueblo organizado. Y como luchando. Y como luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. ¡Gracias!